Esto es Chicas Cosmo. Los pleitos entre hermanas son cosa de todos los días. Pero al grado de utilizar las palabras la odio o simplemente no la soporto, no es como que lo más agradable, y menos si se trata de una figura pública, donde a cada segundo están expuestas al escrutinio del mundo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Guerra entre las hermanas Jenner. Kylie confesó que odia a Kendall. El clan de las Kardashian no pasa por sus mejores momentos, y uno que creería que tienen la vida perfecta. Primero son millonarias, jóvenes, hermosas y además súper famosas. Pero tal parece que esto no es suficiente. Estas chicas son expertas en hacer un drama de su vida, y ahora son las más pequeñas las que están en el ojo del huracán. Desde afuera, parece que las hermanas Kylie y Kendall Jenner tienen una magnífica relación y respetan las respectivas carreras de cada una de ellas. Pero no, nada de eso. Kylie, la hermana menor, ha realizado unas declaraciones que arden. Según ha comentado, al parecer Kylie odia a Kendall. Vamos, que si no fueran familia, ni siquiera se hablarían. Bueno, si es que esto no ya lo hacen, porque con ellas todo es posible. Según el problema es que Kylie está súper celosa de Kendall. Sí, porque odia lo bien que le va en su carrera como modelo. Kendall triunfa en cada sesión de fotos que realiza, y su legión de seguidores no hace más que subir y subir y subir. Algo que Kylie simplemente no entiende, ya que no se le hace nada extraordinario lo que hace su hermana. Kylie confesó que no serían amigas si no fuera porque son hermanas. Así lo hizo en su último adelanto de su reality show, Life of Kylie. La verdad es que tal parece que estas chicas están dispuestas a hacer o a decir lo que sea con tal de ganar dinero. Y es que estas declaraciones vienen después de enterarnos que el show de esta chica no está teniendo muy buenos resultados. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que es otro drama inventado con tal de ganar más popularidad? ¿Y tú? ¿En qué equipo estás? ¿Eres Team Kylie o Team Kendall? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Guillermo O.A., Maribel Verano, Paco Vivas, Giuseppe Camacho, Florencia, ZTMMA, Y en especial a Flor Díaz Canal, por ser la primera persona en comentar el video llamado Look what you made me do, logra récords. Y aún así nadie quiere a Taylor Swift. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.